La sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud se mantiene en asamblea permanente, luego de no aceptar la propuesta de los servicios de salud del estado de Oaxaca de pagarles con vales de despensa el dinero que les adeuda. El gobierno, en una primera propuesta, les hizo saber que les daría 6 mil pesos a cada uno en vales. Este día les incrementó 250 pesos más. Sin embargo, los sindicalizados valorarán este ofrecimiento y determinarán si lo aceptan o no. En cuanto al pago de terceros institucionales y no institucionales, los sindicalizados de la sección 35 en Tuxtepec dieron a conocer que el gobierno del estado únicamente tiene cubierto del fobiste hasta el mes de agosto y con respecto al fobiste al mes de marzo. De acuerdo a la información proporcionada, la asamblea de los sindicalizados de la sección 35 continuarán en asamblea permanente desde sus unidades administrativas, médicas y hospitalarias, es decir, en paro laboral y solo proporcionando el servicio de urgencias. Los agremiados indicaron que la propuesta de los servicios de salud del estado de Oaxaca se pondrá a consideración de los trabajadores el próximo jueves en asambleas regionales. Para el viernes llevar a cabo un pleno estatal de delegados y representantes sindicales para aceptar o rechazar la propuesta. Con edición de Erick García para Red Informativa, Sergio Vázquez Herrera.